Comenzaba nuestro día y por desgracia pinchábamos una rueda del coche. Aún así llegamos a tiempo antes de que comenzara el sorteo de la montería. Buenas chicos y chicas, yo soy Galletano y otra vez estamos aquí, en el campo, esta vez de montería. ¿Qué finca toca hoy? Agapita Escuderas, ¿vale? Cazamos como siempre con montero de sopetran. Mi primera montería del año, vamos a ver qué tal será. Yo la verdad que esta la afronto con mucha ilusión y con muchas ganas. Y no sé, espero tener la oportunidad de grabar algún lance, de tener algún lance yo. Y bueno, veremos al final lo que sucede. Ya que el día no ha empezado muy allá porque hemos empezado pinchando una rueda. Que bueno, al final lo hemos resuelto y no se ha dado tiempo a llegar al sorteo y demás. Y poquillo más que contaros. Nos vamos al sorteo. Y os vamos contando. Buenos días. Hoy cazamos la finca Escuderas y los riberos de la Agapita. Ni qué decir tiene que si ya Escuderas de por sí es grande, meterle los riberos de la Agapita. Ya tenemos una montería bastante extensa, con mucha mancha de riberos, con 20 recobas y con bastante gente. Sin duda, bastante menos gente que si se secara hace por separado. Porque se han quitado bastantes puestos. Pero aún así es una montería extensa. Los puestos de todas maneras, lo vais a comprobar vosotros, es difícil que veáis un puesto malo o un puesto feo. El cupo es de dos venados. Pero os pediría, yo sé que el 50%, el 60%, que son gente bastante asuido a esta orgánica, lo respeta. Pero yo os pediría, porque es prácticamente el corazón de tres fincas donde vamos a cazar. Os pediría que los venados pequeños no los tiréis. Tampoco os voy a obligar, porque por supuesto pagáis. Y vosotros, si tenéis que matar un venado porque os gusta, lo matáis y punto. Pero si os entra un venado pequeño, tenéis ya un venado, pues el cupo es de dos, pues respetarlo. Porque seguramente el año que viene, si venís otra vez con nosotros, allí estará. Y nada más, muchísima prudencia. Los postores os van a colocar, os van a quitar y decirle al postor si habéis matado algo, lo marcáis y le decís perfectamente dónde está la red. ¿De acuerdo? Venga, pues empezamos el sorteo. Cierre de Valdehombre, postor Santi. José Antonio Romero Porro. José Moscazo. Cobos Portillo, Enrique Pérez, Ricardo Martín, José Climén, más el cierre de Valdehombre, el 6, José Moscazo. Sí, sí, sí. Y salíamos hacia el puesto con ilusión, ganas y muy contentos de poder estar una vez más en el monte. Como de costumbre, lo primero, preparar el rifle y el puesto para nuestra jornada de caza. Bueno, pues ya estamos en el puesto, en la 3 de los locales, en el número 3, puesto bastante, bastante cerrado, pero tenemos un paso justo aquí, bastante tocado. Así que vamos a ver si tenemos suerte y podemos hacer un montano. Podéis verlo vosotros. Hoy estábamos en un cortadero muy cerrado. El cual apenas tenía 15 metros de visibilidad en el mayor de los tiraderos, a diferencia del año anterior, donde tuvimos un puesto muy amplio, por el que veíamos bien de correr a las reses. Pero volvamos a 2021, donde las realas poco tardarían en soltar los perros, animales que son el alma de la montería. Ya se empezaban a escuchar las primeras ladras en el monte, cosa que nos ponía muy atentos. Estas ladras traían a nuestro puesto una pequeña cierva, la cual era la primera res que veíamos. Cambiamos de año y volvemos al 2020, donde no parábamos de ver movimientos de animales en nuestro puesto, incluso hasta teníamos un primer lance. Volvemos rápido al presente, donde escuchábamos algo acercándose hacia nosotros. Se trataba de otra cierva, la cual iba perseguida muy de cerca por los perros. Estábamos cazando a orillas del tajo, lo cual era una pasada, ya que al otro lado veíamos Portugal. Las realas cruzaban nuestra armada y nos preparábamos por si algún animal se quería volver hacia nuestro puesto. Y efectivamente, era mi padre el que veía lejos un grupo de resers que venían hacia la armada. ��ja! Solo ya! ¡Obrigada, reducía! Por desgracia para nosotros, rompían hacia el puesto de abajo, el cual hacía varios lances abatiendo un venado. ¡Suscríbete al canal! Y cuando más tranquilidad había, de pronto, un jabalí. ¡Jabalí que consigue abatir mi padre! Hacemos otro salto en el tiempo, hacia 2020, donde también teníamos una oportunidad de disparo sobre un jabalí. El cual también pudimos abatir. ¡Muy bien! Regresamos a la actualidad, donde ya llegaba la hora de comer. Por lo tanto, había que sacar el taco. Y de pronto, casi sin darnos cuenta, nos pasa una cierva por delante del puesto. ¡Gracias! ¡Gracias! Ahora, iba a probar suerte yo, a ver si tenía la ocasión de hacer algún lance. ¡Gracias! ¡Gracias! De vez en cuando, escuchaba alguna ladra entre el monte, pero sin llegar a romper. Y casi acabando la montería, de pronto, miro al tajo y veo un animal cruzando. Se trataba de un ciervo, el cual traté de grabar como buenamente pude con mi cámara. Ya que se encontraba a una distancia muy lejana para intentar un lance. Y con esto, acaba nuestra montería. Bueno, chicos y chicas, pues aquí el resultado de hoy. Como veis, este jabalí que en principio pensábamos que era más grande. Pero bueno, nos hemos encontrado con que era algo más pequeño de lo que esperábamos. Y nada, un cierto disparo entre las matas. Un poquito más. Así a destacar del día, varias carreras de reses. Algún venado que otro que hemos tenido cerca, pero no ha llegado a romper. O que suponemos que son venados por la forma de actuar que han tenido con nosotros. Y una estampa súper, súper montera, que es el venado que hemos grabado a última hora cruzando el tajo. Que le he visto yo, tenía el rifle, digo, ¡joe! Y bueno, está súper lejos para intentar un lance. Así que hemos decidido tirar con la cámara y guardarnos ese recuerdo de esta montería. Un poquito más. Como siempre, ya sabéis, las redes sociales os las dejo al final del vídeo. Si no estáis suscritos, suscribiros. Y ahora nos vamos con la junta de carnes. Y yo me despido de vosotros hasta el siguiente vídeo. ¿Habéis matado algo? ¿Habéis tirado o no? Sí, he tirado un marco grande. Bueno, pues no está mal. A ver si es la próxima vez de suerte. Ahí está. Ahí, ahí, ahí. Ahí, ahí. 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 ¡Gracias!